Hola, hola guapísimas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal y en esta ocasión lo que os vengo a traer son las revistitas que he comprado este mes de junio y bueno, os enseño la primera, he comprado dos, justo hoy mismo, he comprado la mía que venía justo, junto no, bueno sí, junto también, con este bolso que os enseño ahora valía 1,70 las dos cosas y venía este bolsito que es tipo bolso de mano, bolsita pequeña así de playa y tal, yo pensaba que era un bolso tipo que aquí llevaba cremallera ¿vale? y pensaba utilizarlo como bolso de mano, pero no, cuando lo he abierto llevaba estas cutre tiras que digo, yo esto no lo voy a utilizar para nada, bueno, no sé, a lo mejor se las corto, le pongo aquí un clip así de tal y lo utilizo como bolso de mano que la verdad es que sí que me gusta y así para el veranito pues no sé, te caben un montón de cosas porque ya os digo que mirad que grande es, mirad así el tejido, es como, ay no sabía como decir este tejido, no me sale la palabra, como mimbre o algo así, no sé, algo parecido y bueno, está bien para 1,70, la revista pues mirad lo que pone por aquí, deshincha que pierde volumen, todo así para el veranito, que bueno no sé, creo que está bastante bien, 15 sandalias y zapatos de vértigo, tu gym, antikilos, bueno, un poquito eso es lo que, eso es lo que viene, la he mirado así por encima, bueno está, está bien, hay cositas que se pueden leer, me gusta mucho sobre todo, hay en esto del gimnasio pues hay, por ejemplo, esto, yo 10 minutos durante 5 días y te vienen unos ejercicios para hacer, que bueno está bien, otro que pone yo 30 minutos dos veces por semana y bueno también te pone otros ejercicios, está bien, está bien, por cotillear y eso y hacer un poquito más de ejercicio, pues está bien. Y la otra que he comprado ha sido la Clara, que me ha costado 1,50, creo que ahí lo podéis ver y bueno, iba a comprar la grande, pero en la pequeña venía un regalo de un libro que no me gusta nada, porque no es el tipo de libros que yo leo, son de estos de amor, de los tiempos, de la catapum, no sé, es súper tocho, pero yo esto no me lo voy a leer, la verdad, es que solo leerlo de aquí, es que me ha parecido una, un pastel, pero que no veas, o sea a mí me gustan los libros tipo comedia romántica o así, pero libros de esos románticos de, ay mi amor, me muero por tus huesos, no, no, fuera, y nada, venía con ese libro, y en la revista pone, pues por ejemplo, cocina sana, fácil y barata, gana firmeza, reduce centímetros y mima tu piel, moda anticrisis, 4 caminatas quema grasas, que básicamente lo he cogido por esto, 4 caminatas quema grasas, reduce la celulitis y moldea tus piernas, baja 2 tallas en un mes y paga menos por todo, y bueno, cositas así que también hay cositas de cocina, de tal, bueno, tiene muy buena pinta y también la voy a leer hoy mismo, o sea que nada, espero que os gusten estas revistitas que he comprado, nos vemos en un próximo vídeo, chao.